La hojita de la buena, y arriba bajando el pecho de pollo La de Correra, yo empecé a comer, andando en la borrachera Cargaba mi chula, con que empezaba a ver, y llegaba junto a cualquiera La de mi hombre, en cuatro botanos, y mi mano me hace que era arreglado La joven se manda, se amarra en el cuero, traigo a puntear el sombrero Y este vecino, su cabello hará que, que a veces, arraigataba el pelado El perro le gustaba, apagar el alabanza, y así la tabla le importaba Una botella, decía que el malo, quitaba, me iba a pasar La de Correra, yo empecé a comer, andando en el cuero, traigo a puntear el pecho de pollo La de Correra, yo empecé a comer, andando en el cuero, traigo a puntear el pecho de pollo La de Correra, yo empecé a comer, andando en el cuero, traigo a puntear el pecho de pollo La de Correra, yo empecé a comer, andando en el cuero, traigo a puntear el pecho de pollo La de Correra, yo empecé a comer, andando en el cuero, traigo a puntear el pecho de pollo La de Correra, yo empecé a comer, andando en el cuero, traigo a puntear el pecho de pollo